Hola Enrique, bueno mira, parece que a vos te gusta el punto medio, justamente ese es el punto que estuvimos ya conversando acá con Ricardo, no tan así con cuchara como para que parezca que se deshaga todo, ni tan poco durito como una sopa paraguaya como le gusta parece a él, nosotros vamos a ser la verdadera, verdadero chipaguazú, ¿verdad Ricardo? Sí, a mi gusto particular es el punto medio, tenemos la mitad bien procesada y la mitad donde se sienta el grano, se diferencie de la sopa paraguaya, que se hace a base de harina de maíz, entonces podemos ir arrancando con la receta, yo quiero empezar con el salteado de la cebolla, a mí es la parte fundamental, empezar salteando la cebolla, yo utilizo grasa de cerdo en este caso, es lo más tradicional que se usa para la chipaguazú, indiferentemente podemos usar aceite también o podemos usar manteca, normalmente, no margarina en este caso, yo no recomendaría la margarina para cocciones, no, manteca, grasa de cerdo en este caso por ejemplo, puede ser aceite vegetal también, perfecto, y arrancamos entonces con la cebolla, arrancamos con la cebolla, yo acá ya tengo la cebolla cortadita, yo prefiero un juliana, hay quienes prefieren más cuadradito, más cortadito, pero yo prefiero de esta forma, porque le da una humedad extra, entonces la chipaguazú sale más humedad, buen punto, buen detalle, entonces vamos a arrancar, ¿será que mientras cocina podemos escuchar la música favorita de todos los paraguayos? y vamos a agregarle nuestra grasa de cerdo, en este caso ya está bastante derretida, entonces la agregamos, ¿cuánta cantidad? la idea fue de coco, de fondo en nuestra cocina, es la música preferida de todos los paraguayos, eso equivalente, 200 gramos de grasa de cerdo sería también 200 de aceite, 200 de manteca, 200 de manteca también, sería lo ideal, y vamos a agregarle la cebolla, así como, ahí, esto siempre a fuego bajito, lo que queremos es que la cebolla se poche, no queremos que se dore ni nada, no, para el maestro nomás, pregunta la gente, ¿es él o la chipaguazú? esto nos ayuda en la cocina o sea que, yo dije, no voy ni a decir él o la, voy a decir chipaguazú nomás, porque no sé más cómo es lo que se dice, decime un poco Ricardo, ¿el chipaguazú o la chipaguazú? porque hay todas las versiones yo, yo creo, verdad, no, no, también no estoy diciendo, ahora me pusiste en duda, verdad, me pusieron en duda, pero yo creo que es el chipaguazú yo creo que se dice más la chipaguazú por el tema de la chipa, entonces ahí, verdad hablando de chipa, también les quiero invitar, nosotros hoy estamos en el local deña Martín, Anluque, verdad, estamos en un local que está es básicamente un local de chipas, acá tenemos todo lo que es la parte de chipas, en este caso, quiero mostrar también un poquitísimo, se puede mostrar en cámara es la chipa pirú palito, verdad, que sería ah, ahí está un tipo de chipa, chipa pirú, una forma de palito mi preferida entonces, yo para un snack sí, para un snack, para la merienda, ideal para la merienda entonces, le quiero invitar a todos que pasen, estamos en Luque, en la ruta general aquí, frente a casa Daniela le invito a todos que pasen por doña Martina a degustar las mejores chipas chipas tradicionales y tenemos las chipas gourmet perfecto entonces, siguiendo con esta receta, yo te consulto, a todos le ponemos ya un poco de sal a la cebolla o vos preferís ponerla al fin esperando que esto tome un poco de temperatura y ahí, en este caso, le voy a agregar un poco de sal siempre un poquito no demasiado, esto va a ayudar a que la cebolla se ablande, que sude, dentro de la grasa, entonces para que eso se vaya a preparar y mientras esto se va pochando, podemos ir con el resto del... mientras tanto con la receta vamos, acá tengo, les quiero mostrar el... que sería lo que vamos a usar el choclo acá surge otra duda están los que usan el famoso, el choclo que viene ya en lata que les gusta más porque dice que sale como más dulce o no sé y este que es el original, ese que compras así, que se siente el sabor al maíz vos que decís, que es mejor para utilizar para dar la receta yo particularmente prefiero el choclo desgranado es natural, fresco totalmente tengo que tratar de ver la frescadura como gente dice cuando se cocina siempre se dice que tenemos que usar todos los sentidos entonces, oler un poco, ver que no esté pasado, que no tenga ningún olor medio raro y para mí que es mejor esto ya está tocinado va a ser la cocción en el horno entonces, vamos a agregar, yo acá tengo 500 gramos lo que vamos a agregar acá en el bowl y vamos a agregar, yo le agrego 3 huevos para 500 gramos serían, para un kilo de choclo, serían unos 6 huevos que serían ah, mirá, las más empáticas funcionan o sea, para un kilo, ¿cuánto? esto sería para una buena bandeja 6 huevos para una bandeja de aproximadamente 26 centímetros y para una bandeja grande seríamos un kilo entonces, tenemos los 3 huevos se puede ver ahí y yo, para no forzarle a mí y que tenga un gusto un poco más cremoso siempre le agrego un toque de leche entonces, también muy importante yo voy a usar un mixer ahora les voy a mostrar enseguida que es un mixer pero esto lo pueden hacer en la licuadora lo pueden hacer en la multiprocesadora también lo ideal es agregarle un poco de líquido para que no le fuerce a tu equipo que vayas a usar para moler entonces, le agregamos antes no dejo más si nada ya, por favor ¿cuánta cantidad de leche? y esto aproximadamente serían entre 50 a 60 centímetros cúbicos vamos a ir viendo a medida que vamos procesando acá tengo el mixer leche entera, por supuesto leche entera hoy estamos trabajando con leche entera no vamos a trabajar con leche cremada hasta ahora 5 ingredientes entonces, lo que vamos a hacer es ir procesando los granos ese es el mixer nunca eviten tu día sobrante en este caso, vos procesas totalmente o le dejas algunos granitos para que se sientan yo prefiero dejarlo unos cuantos granos enteros lo ideal sería una proporción de 50 a 50 la mitad de tu masa que esté totalmente procesada y la mitad donde se sienta el grano es importante para diferenciar un poco también de la chipaguazú de la sopa entonces, ahí vamos procesando esto y esto es importante porque le agregue la leche porque justamente ahí ayuda a que esto se procese mejor también va a mantener un poco la humedad un poco de sal le vamos agregando un dato un dato muy importante también que les quiero dar es el tema del horno no sé si hablamos de eso ya en un principio no, no, no tanto para los panchips como para esta receta nosotros estamos usando un horno precalentado a 180 grados es importante que cuando vas antes de arrancar bien caliente para encender el horno sería prácticamente el primer paso a hacer entonces, horno precalentado tenemos ya nosotros a 180 grados ahí está ¿verdad? mientras tanto, también la cebolla se sigue sofriendo la cebolla, como te dije, le vamos a hacer un pochado leve entonces, eso ya está listo entonces, estamos dejando que hace esta atempera un poco para poder agregarla a nuestra preparación entonces, vamos procesando esto ¿qué tal? ¿no te dijeron cómo prefieren? con mucho queso, con poco queso mucho, mucho, mucho hay versiones divididas están, por un lado quieren bien durita tipo supa paraguaya está el punto medio y también está el punto que así con cuchara pero con queso coincidimos todos con mucho más parecido a un suple nosotros vamos a un intermedio, ¿verdad? y con mucho queso y mira, también están las versiones que prefieren con mucha cebolla otros que no les gusta sentir tanto la cebolla están los que les gusta con mucho queso no, con cebolla, con mucho ya es mucho queso y al final no se siente tampoco el grano entonces como que es difícil darle el gusto a todos si es una familia que quiere todo un poco entonces mejor no vamos a hacer intermedio acá, Elvio, el único es el tono en ese tema es el toque del cocinero entonces, como el cocinero prefiere pero siempre está no está de más escucharle a la gente ¿verdad? qué es lo que quiere comer en caso de nuestra profesión al menos nosotros estamos en una profesión de servicio entonces si a la gente le gusta más procesados hacemos más procesados bueno, acá esta es la textura que yo estaba buscando les voy a mostrar ahí ya tenemos lo que sería nuestro toque ya procesado esto es lo que vamos a mezclar en este momento con nuestra cebolla con la grasa y el queso después ya vamos a poner en los moldes ¿a esto vos le pones ya un poquito de sal? vamos a ponerle un poco de sal una vez que mezclemos todo entonces sería para integrar completamente ¿y te consulto algo? ¿le pones algún tipo de condimento? yo por ejemplo a veces a la sopa paraguaya en realidad le pongo un toquecito de anís ¿de repente se le puede poner? se le puede es factible como siempre te digo es una cuestión de gustos a mí particularmente el anís me gustaría más en la sopa de repente pero en el chipaguasú no sé qué tanto podría entonces tenemos esto vamos a agregar el queso ¿sí Dante? no, ahí está el queso después de eso después de eso es muy importante esa parte es muy importante después te quiero preguntar algo la más importante ¿qué pasa? el queso mucho queso mucho queso ¿cuánta cantidad hablamos acá? acá tenemos 200 gramos para 500 gramos de chocolate hay que ser generoso no, no, no está bien ahí está bien ahí vos ya le cortaste en cuadraditos el queso ¿por qué? porque en el momento de que se ve en las porciones el queso entonces cuando estiras el queso se estira con la chipaguasú o sea que no es tan recomendable entonces meter los 200 gramos ya por ejemplo se hace en la licuadora o con el mixer porque ya se une todo y como que no se diferencia el queso del resto se pierde durante el procesado entonces yo recomendaría ¿verdad? cortar en jugo y agregarlo de esta manera ahora va a dar un mejor sabor vas a sentir el queso va a estar ahí en la preparación ahí tenemos ¿verdad? este y ahora le vamos a agregar nuestra grasa siempre tienen que dejar esto lo voy a recomendar tienen que dejar reposar un poco para que esté muy caliente claro para que no cuaje el huevo que tenemos acá entonces evita que se corte y ese tipo de cosas ¿verdad? porque si no sería una precocción ya del huevo entonces dejamos que se atempera un poco y le agregamos a nuestra mezcla ahí les voy a mostrar vamos a agregar mucha cebolla no sé si se alcanza a ver antes de que mezcle todo está un poquito transparente este es el punto está cocinado además y está perfecto entonces va a continuar y le va a dar humedad a nuestra preparación una vez que entre en el huevo porque si vos dejás que se cocine mucho ya se queda medio marroncito y se seca sí porque va a pasar por otra cocción aparte del pochado va a pasar por la cocción del horno yo le pondría queso ahí para un reforzado entonces lo ideal sería ese es el punto vamos mezclando bien y acá es donde yo le agrego la sal sería mejor para rectificar ahí está siempre hay que tener en cuenta la gente que es hipertensa y un poco de tipo ese tipo de gente ahí está entonces reducir un poquitito nomás la cantidad es mejor también que tenga un poquito menos de sal a que tenga de más sí totalmente totalmente por eso que siempre lo que es la parte del del salado entonces hasta el final entonces vos vas probando y rectificas al final si es que necesitas si es que y ves que puedes hacer en caso que se te haya pasado también verdad acá tenemos otra masa te voy a mostrar puedes acercar un poquitito mientras hacemos el plan le voy a mostrar una técnica yo estoy usando hoy estos embalajes descartables que son lo ideal para transportar para llevar si tienes alguna cena o algo así es una opción bastante práctica esto lo que tiene es parte de la manteca o de la grasa y un poco de harina esto evita que nuestra masa se pegue evite pegarse por el por el recipiente lo podemos hacer con las asaderas que tienen en casa lo podemos hacer con el pirex con cualquier tipo de recipiente que van a usar para la cocción para que no se les adhiera entonces podamos tener un desmolde y podamos comer toda la parte del borde que es la parte más rica del chipaguazú para algunos están los que no les gusta tanto el borde yo prefiero el borde que no la quina toda la vida toda la vida el ángulo esta preparación va a dar para estos dos moldecitos a mi me gusta cuando llevas el pirex y se pega luego el borde entonces todos van quitando yo le miro ya la bandeja y después llevas y quitas los bordecitos de la bandeja el borde con la cuchara esa es la parte el borde es la parte que más nos gusta entonces vamos a verter nuestra masa bastante generoso casi llenito si hasta arriba porque esto no tiene un poquitito más entonces podemos irlo hasta arriba ni huevos fritos no sabe romper Andy está tratar de no remover ya una vez que esté en el molde para evitar que justamente esa película que nosotros le hicimos no se rompa entonces ahí evitar que se pegue tenemos dos lindos moldecitos esto va ahí está no le quería decir nomás a mafe le quería decir que mientras estábamos charlando y viendo todo esto de a ratos ponemos el número de teléfono del chef Ricardo podemos poner otra vez yo voy a probar en yo no sé enri estoy seguro que le va a llamar ahí está ese es el nombre 0976 enri le va a llamar enri no sabe hacer nada 127 sí porque le va a hacer está bien pero está bien me va a ayudar me va a venir bien está bien primero es porque no tiene plata tiene los ingredientes puede comprar los ingredientes pero el tema es que es caigüe no es lo que no sabe hacer tengo algunas diferencias ese es el problema tengo algunas diferencias técnicas con el señor Ricardo pero le voy a llamar igual hay una discutita chépe si no algunas cuestiones no estoy de acuerdo con su forma pero respeto ese número enri llama sí señor ahí está interesante a Ricardo Cuevas yo le pondría un toquecito más de queso por ejemplo en algún momento y la forma de batir tampoco no me convenció pero todo bien todo bien nunca hiciste nada ni huevos fritos no se hace le quiere poner tocino ah que bueno che que buena idea que buena idea que buena idea bueno seguramente vamos a retomar la señal por lo menos para despedirnos hasta ahora llegó perfecto faltaba meter en el horno nomás pero en un ratito yo creo que ahora ya habrán ella se estará cocinando y cuando sale vamos a estar de vuelta con más fe volvimos ahí estamos a ver por supuesto dejamos acá este para mostrar ya el momento en el que metemos en el horno pero por supuesto que tenemos preparado también ya 180 grados como le dije por lo menos media hora por lo menos media hora antes aseguramos la temperatura correcta del horno es muy importante también yo pondría un poco más abajo ahora si nos vamos y mostramos ya nuestra chipaguazo totalmente terminada primero les quiero mostrar esto hicimos en estos moldes individuales para que nos llegue acá exactamente muy bien pasó con el tema de la harina y la manteca es que esto ayuda mira justito para mi medida ahí está ese es ese es vamos todavía ese es compacto cortadita ya no sé si va a llegar compañero ¿por qué? no creo yo lo dudo lo dudo mucho ahí está mira así tiene que ser a ver a ver le quiero mostrar sólida compacta ahí tenés voy a tener que tocar así espectacular no con tenedor ni cuchara no así con las manos mitad procesada y mitad donde se ve fíjense cómo se ve el quesito la cebolla el choclito qué rico está perfecta la consistencia sí así es entonces esto es lo que yo le quiero invitar a que hagan en sus casas muy bien vamos a mostrar también el pan que hace rato metimos en el horno porque ahí está fíjense al comienzo pensábamos que las bolitas eran muy chiquititas pero miren el tamaño que tiene con la levadura mira con la levadura este tiene pasadito una hora de fermentación próximamente acá voy a partir uno para que vean lo esponjoso que es este pan el pancito chip tradicional que comemos todos cuando quedan retoran el plato en sus casas prueben las recetas cocinen en sus casas van a ver que es mucho muy divertido y se van a reentretener y van a comer rico verán estas fiestas se van a lucir también porque ustedes van a decir voy a llevar pan chip y ah una bolsa no caserito caserito recién hecho entonces van a disfrutar en familia aparte del proceso de cocinar también por supuesto si si tenemos que ir dejándole agradeciéndole muchísimo por todo este trabajo que han hecho ahí para enseñarnos como asesor sobre todo acá enrique Adante que hablan mucho pero practican poco casi nada pero lo comparto contigo de que no está segura de si va a llegar porque yo sé que él preparó exclusivamente para nosotros algo así que vamos a estar esperando un abrazo grande más fe porque se congelaron de vuelta ahí se quedó congelada pues ya le llegó mi mensaje si el pecheo que le hice mira y vamos a seguir con los mensajes porque el team navidad de flor de coco está si señor no